Hola, en este vídeo aprenderás a cómo crear una cuenta de Epic Games en el ordenador. Comencemos. Primero, debemos entrar en el enlace que he dejado en la descripción de este vídeo y nos debe aparecer una web como esta. Lo primero que nos pedirá es de qué país somos, así que lo seleccionamos. Ahora, debemos escribir nuestro nombre y apellidos. En este campo, debemos escribir un nombre de usuario para Epic Games. Es importante que este nombre no sea real y tampoco puede ser repetido por otro jugador. Recuerda que este nombre será público en todos los juegos de Epic Games. Ahora, debemos escribir nuestro correo electrónico. Es importante escribirlo bien, ya que más adelante lo usaremos para verificar nuestra cuenta. Por último, deberemos escribir una contraseña para nuestra cuenta de Epic Games. Aceptamos las políticas y le damos a continuar. Es posible que te aparezca un código CAPTCHA. Respóndelo para verificar que eres un humano. Si no te está el código CAPTCHA, espera el siguiente paso. Ahora, deberemos de verificar nuestra cuenta. Para ello, deberemos de entrar en el correo que hemos escrito anteriormente. Y si todo ha ido bien, nos debe de haber llegado un correo de Epic Games. Lo abrimos y nos debe aparecer un código como este, que es el que tendremos que escribir para verificar nuestra cuenta. Por último, pulsamos en verificar correo electrónico. Y ya habremos creado nuestra cuenta de Epic Games. Ahora podrás jugar a todos sus juegos. Si este tutorial te ha sido útil, recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.